Bueno, las expectativas siempre son las mejores, venimos la verdad muy ilusionados, venimos con ganas y obviamente sabemos del rival que nos enfrentamos y del compromiso que tenemos por delante. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas, recuerde su nombre, en medio de comunicación la pregunta y también le recordamos que está presente el capitán Darwin Seren. Buenas tardes, profe Nictalín Mora Celedón, corresponsal para El Gráfico TV. Quería preguntarle cómo estaba el caso del brasileño Machado, si va a haber minutos o si está ya para jugar. La idea es resolverlo hoy, ahora en el entrenamiento y ver si responde, si responde va a estar dentro de los convocados y si no lo guardaremos para la revancha la semana que viene. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Nicaragua, Alex Julio Rivera de Noti Deportes. Profe, el caso de Benji Villalobos va a contar con él para el partido de mañana y la otra pregunta es, ¿le causa motivación saber que llega invicto a la Copa Centroamericana a enfrentar al tren del norte? A ver, el caso de Villatoro, de Benji es más o menos lo mismo en relación a lo de Tinga y después sí nos motiva, nos motiva, a mí me motiva especialmente porque sé los jugadores que tengo, sé que van a representar bien al país y que van a dejar todo por lograr un objetivo que es llevarnos a algo importante de acá de Nicaragua. Obviamente sabemos que no es tarea fácil, que enfrentamos un muy buen equipo, pero que también nosotros tenemos armas como para poder lograr un triunfo. Buenas noches, profesor, bienvenido a Nicaragua, 2 de A, Radio Liberación. Bueno, el día sábado usted cayó dos goles por uno ante el once en El Salvador y se señala y se critica el hecho de que ese resultado no es lo que aparentaba el equipo de El A, pero tengo entendido de que usted se guardó los mejores elementos pensando en el partido de mañana, en darle descanso para tener a esa titularidad oportuna para enfrentar al equipo del Real Esteliz. Sí, a ver, nosotros tenemos un plantel y dentro del plantel tienen todas las mismas responsabilidades y las mismas posibilidades siempre y cuando se lo ganen. El día sábado era un partido especial para poder cuidar jugadores y ver jugadores que tenían esa posibilidad, porque nosotros viajábamos el día lunes de madrugada, veníamos con jugadores, caso de Darwin, golpeado, veníamos con jugadores con mucho rodaje y dentro del plantel que venía jugando de los once participaron tres jugadores. Pero igual el equipo no lo hizo mal, perdió en el último minuto, pero es algo que sirve a futuro. Yo siempre digo porque uno va viendo los juveniles, el lugar que van pidiendo para poder estar o afianzarse en primera división. Darwin, me gustaría saber el equipo cómo está físicamente después de ese largo viaje, si ya están recuperados. Y en lo personal también me gustaría saber si ustedes sienten que este partido, ustedes tienen la obligación de sacarlo porque tienen que sacar la mano por el fútbol salvadoreño. Sí, buenas tardes, la verdad que yo siento que el equipo está bastante bien, veo a todos los compañeros muy ilusionados, muy motivados por lo que se viene, la responsabilidad que tenemos, cada uno la sabe y la asumimos de buena manera. Y bueno, al final yo creo que como equipo, yo creo que este es un equipo que está acostumbrado siempre a la exigencia, a que siempre se le va a exigir los resultados en el torneo que sea que esté participando. Y bueno, creo que lo hemos entendido de la mejor manera como grupo, lo hemos sabido llevar. Y créeme que es un grupo que está motivado, con mucha ilusión de hacer las cosas bien. Sabemos que tenemos una misión que prácticamente también es complicada porque tenemos un rival de mucha categoría y bueno, sabemos lo que nos espera. Y al final yo creo que confiamos en lo que venimos haciendo, en el trabajo que se está desarrollando, tanto como cuerpo técnico, jugadores, la administración también. Entonces todos creo que hemos asumido lo de nosotros, cada uno en su rol, para llevar a cabo algo bonito para el equipo. Y creo que hasta ahora lo hemos estado consiguiendo. Entonces estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer y esperamos pues el día de mañana estar a la altura del compromiso, estar a la altura de lo que es Águila como institución y bueno, tratar la manera de buscar un resultado favorable para el equipo. Buenas tardes, profesor Messina. Buenas tardes, Darwin. Jomperlin Martínez de Radio Nicaragua. Me gustaría saber qué tipo de partido, cómo visualizan el enfrentamiento de mañana ante el Real Esteli aquí en el Independencia y cuáles son los aspectos que ustedes consideran hay que hacer mucho énfasis o poner mucha atención para tener éxito mañana ante el Real Esteli A ver, yo creo que se va a hacer un partido dinámico de acuerdo a la característica de los dos equipos y después es un partido que uno tiene que no distraerse, que prestar atención, que cambia a lo mejor el suelo donde vamos a jugar, pero que tampoco nos ha ido mal en Panamá. Hemos jugado el sintético y el equipo tuvo un segundo tiempo muy bueno. Bueno, así que creo que sé eso, hay que estar muy atento, va a ser un partido, yo creo, apretado y que a lo mejor el que se distraiga va a pagarlo, es todo así. Pero nosotros estamos convencidos de que podemos llevarnos algo y que podemos lograr el objetivo de 90 minutos. Recordemos que después faltan los 90 minutos en El Salvador. Sí, bueno, yo creo como el profe comparto mucho la opinión de él, va a ser un partido dinámico, creo que nuestro equipo ha asumido muy bien la responsabilidad en este caso del juego que se requiere para ser competitivo y creo que el grupo lo ha entendido a la perfección y lo venimos practicando cada fecha que tenemos la oportunidad de salir al campo y competir. Entonces creo que hemos llegado a un nivel donde todos obviamente están 100% comprometidos con lo que se ha trabajado, con lo que se ha hablado, lo que se ha analizado y eso es importante para un equipo. Entonces creo que el equipo nuestro tiene los argumentos para salir mañana y demostrar que está en un buen nivel también y ser competitivo, ya sea que estemos de visita, yo creo que hemos demostrado que hemos sido un equipo que no viene a especular, hemos sido un equipo que sale a buscar el resultado porque es a lo que trabajamos y bueno, es lo que nos ha dado resultado. Entonces no hay forma de cambiar para el partido de mañana, tenemos la misma visión, la misma mentalidad, la misma actitud y la misma gana. Darwin, Jake Fajardo para Ocho Deportivo, sabemos de que Real Steel League para este compromiso tiene algunos jugadores que van a estar ausentes por el tema de tarjetas. ¿Esto podría cambiar un poco el planteamiento que ustedes van a hacer o se van a centrar más en lo que plantean proponer? Bueno, creo que independientemente el jugador o la forma, el estilo que ellos tengan para el día de mañana, creo que nosotros ya tenemos nuestro estilo, ya tenemos nuestra idea, no la vamos a cambiar por nada, creo que nos ha dado resultado, no hay por qué cambiarla, siempre vamos a ser un equipo que, como dije, sale a proponer, sale a buscar el resultado que sea favorable, siempre con mucha inteligencia y sabemos que igual va a ser un partido apretado, independientemente quién juegue de ellos, creo que va a ser un partido muy competitivo, muy disputado y nosotros pues esperamos hacer un partido con mucha inteligencia, con mucha dinámica y esperamos obviamente poder sacar un resultado que nos convenga y salir bien de ese partido. ¿Llena las expectativas el arquero uruguayo para el compromiso de mañana, Víctor Rafael García, como titular? Y es un muy buen arquero. Gracias a Dios tenemos dos arqueros que están a la talla, que están a la altura, que son grandes profesionales, yo creo que cualquiera de los dos que esté, está preparado para esto, al igual que ellos, yo confío mucho, nuestro cuerpo técnico confía mucho en estos jugadores, han implementado una idea en tan corto tiempo que nosotros estamos a cargo del equipo que la verdad estamos orgullosos de ello y creo que mañana va a ser un lindo compromiso, un compromiso para estar metido, para estar concentrado, para estar en esos pequeños detalles que a veces te hacen ganar o perder un partido. Profe, buenas noches. Miguel Espinosa, tu nueva realidad. En términos generales, para la gente tal vez que no tiene mucho conocimiento del Águila, si usted nos podría mencionar, ¿cuál puede ser las desventajas y las ventajas del Águila jugando mañana aquí en este Estadio Independencia, donde han venido equipos como el América de México y no ha podido ganar, donde ha venido Zapriza y no ha podido ganar? Gracias. Son situaciones, son formas. Yo las desventajas o las debilidades nuestras no te las voy a dar. Te voy a dar a lo mejor lo que podemos llegar a imponer nosotros, siempre y cuando el contrario lo permita, que es la idea de jugar bien el fútbol, de respetar esta camiseta que llevan puesta los jugadores de una institución grande y que hay mucha gente que está ilusionada porque hace muchos años que el equipo y que a lo mejor cuadros del fútbol salvadoreño no llegan a esta instancia y para nosotros es una linda responsabilidad. Profe, Nictal y Moraceleón, usted ya conocía sobre los jugadores que tenía suspendido el Real Estelí por la acumulación de tarretas, pero me imagino que no estaba al tanto de los lesionados. Ahora que sabe que tiene jugadores lesionados y suspendidos, ¿qué tanto cambia su idea o su plan para el partido de mañana? Mira, nosotros normalmente manejamos una información bastante actualizada y sabíamos qué jugadores ya no iban a poder participar, nos enteramos ahí de alguna que otra lesión de un jugador que no va a estar ni en el partido de ida ni en el de vuelta, pero no modifica nada. Nosotros allá, ambito local, hemos jugado contra los dos equipos grandes junto con nosotros, que es FAS y Alianza, y jugamos de la misma forma, atacamos y acá va a ser lo mismo. Es como dijo Darwin, independientemente de los jugadores que estén presentes, la idea es una, después, bueno, ganará el mejor, el más inteligente, el que tenga la cabeza más fría en estos momentos, y obviamente que es importante los jugadores que nosotros tenemos que tienen experiencia para manejar los tiempos y manejar los momentos.